El primer ritmo que elegimos, elegimos una salsa que le habían dicho que había bailado mucho. ¿Eso lo dijo ella? Sí. ¿Va a repetir lo que dijo ella? No, 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 es para el jurado. Y ahora trajimos algo un poco más simple, un poco más divertido y les pareció como infantil. Eso es lo que un poco estoy como mareada en el primer y el segundo ritmo. ¿Por dónde ir entonces? ¿Por dónde tendrían que ir? ¿Puedo decir una mala palabra? Una cosa es simple, otra cosa es boluda. O sea, lo que hizo era como que faltaban las palmitas, nomás quisiera. O sea, no me pareció simple. No, es un rock, es divertido, es alegre, el rock también tiene algo. El rock tiene sangre, amiga, sangre, diversión. Bueno, pero es también un poco infantil, creo que lo hicieron bien. Y el efecto sorpresa de Ángel que pide, también como para la próxima, para ir con este efecto sorpresa, es lo que decís. Si quieren nos juntamos y lo charlamos en la semana, pero no es nuestro trabajo, es el tuyo. No, pero por eso cuando decís qué esperás, esto del efecto sorpresa, porque a mí también me sirve la devolución. El efecto sorpresa... ¿No se entiende que es un efecto sorpresa? Las sorpresas y las contás no son sorpresas, es muy fácil. Bueno... Deja con un regalo la próxima, un regalo en el medio de la corio. No, sobornos no necesitamos, aunque sean especialistas no necesitamos. Luna difícil, eh. Bueno, nada, a meterle. Sí, igual le metemos todo, pero bueno, yo tampoco mucho entiendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Durísima. Gracias, gracias. Se va no muy contenta, señores, se va Romina.